El peligro es que esta prisión se utilice para encarcelar a más mujeres y las mujeres que ya están en secciones de hombres sigan estando ahí. Con lo cual eso no mejoraría apenas. Podría mejorar si se cierran las secciones de mujeres en las cárceles de hombres y estas mujeres son trasladadas en las cárceles exclusivas para mujeres. Ahora bien, que haya una cárcel exclusiva para mujeres no es garantía de que esa vaya a ser una cárcel que respete con perspectiva de género y que respete los derechos humanos. Es decir, construir una cárcel de mujeres no es suficiente.